En este tutorial os voy a enseñar cómo de fácil es retocar imágenes con nuestro nuevo editor Aviary. Simplemente imaginaros que tenemos esta imagen, como veis no coinciden el tamaño de estas tres imágenes. Lo que haremos es dar al botón de editar, ¿vale? Y nos sale un editor enriquecido que nos permite poder cambiar parámetros como recortar, reducir o cambiar la orientación. Bien, en este caso le daremos al botón de recortar. Nosotros ya sabemos que las otras imágenes tienen un tamaño de 1024 x 433. Lo que vamos a hacer es adaptarlo justo a este tamaño, ¿vale? Aquí lo tenemos. Le damos a aplicar. Guardamos. Y automáticamente, si vemos el carrusel de fotos, nos habrá cambiado la imagen al tamaño que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!